El ex administrador de la Lotería Nacional, Luis Michel Dicen, señalado por el Ministerio Público como uno de los cabecillas del supuesto fraude por más de 500 millones de pesos con ese organismo, aseguró que no se distraerá del proceso tras solicitar su libertad a la juez Solange Vázquez del Cuarto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional. Rafael Lara está con nosotros y nos amplía adelante. Rafael, buenas tardes. Saludos, muy buenas tardes. La defensa del ex funcionario presentó una serie de documentos en el Cuarto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, en la cual a su juicio evidencia que no se sustraerá del proceso. Yo me levanté un día y le comuniqué al presidente que tenía en las manos una situación delicada y procedía a lo que se me pidió. Haga que la justicia trabaje, ejecute lo que tenga que ejecutar. Y fui a la fiscalía. Y ellos saben muy bien, porque Camacho estaba ahí, y Jenny Berenice estaba ahí, y doña Miriam. Y lo único que yo hice fue, como pecado que yo planteé, a que yo cambié la querella por denuncia. Que el Ministerio de Hacienda, a través del equipo, me dijo convierte en la denuncia porque es muy imposible que haya gente que no esté y está mencionada. Y yo me dejo haciendo. Un buen día fui, incluso estando interno, como dijo mi abogado, yo le dije a él, vine, aunque hay gente celebrando y me dijeron que yo iba a estar preso y vine. Por su lado, también los abogados del imputado William Rosario Ortiz pidieron que a éste se le varíe la medida de coerción de un año de prisión preventiva que pesa en su contra. Nosotros tenemos la expectativa de que en el día de hoy el juez pueda revisar esa medida de coerción. Y en el desarrollo de la audiencia vamos entonces a presentar los arraigos suficientes a ver si el juez puede modificar esa revisión. William Rosario Ortiz es un empresario de bancas de lotería, conocido en el sector, que además fue presidente de la Federación Nacional de Bancas. Es decir, no solo es un empresario exitoso, sino que es líder de su sector. Estamos hablando de una persona conocida como un negocio lícito, un negocio ubicable y un negocio ubicable en todo el sentido de la palabra. Mientras los también acusados Valentina Rosario Cruz, Jonathan Brea, Carlos Berigüete, Miguel Vejía, Felipe Santiago Toribio, Rafael Mesa, Eladio Batista Valerio y Edison Manuel Perdomo Peralta pidieron continuar con la actual medida de coerción consistente en prisión domiciliaria. Que se mantengan por el momento la medida de coerción con los imputados hasta que el Ministerio Público desarrolle su investigación como le establece el Código Provincial Penal. Esas son nuestras conclusiones. En el caso de Operación 13, por el supuesto fraude de más de 500 millones de pesos de los ocho imputados, solo dos guardan prisión en la cárcel de Najayo. Por el momento es toda la información. Retorno contigo al set de noticias.